Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis al primer teaser del irlandés, la nueva película de Netflix de Martin Scorsese, que además es la más costosa de su carrera, con más de 200 millones de dólares en el presupuesto, de los cuales un montón se van en los efectos visuales, ya que tenemos a Robert De Niro, Al Pacino y a Joe Pesci, interpretando no solamente a sus versiones actuales o a personajes más cercanos a sus edades actuales, sino que además van a interpretar a los mismos personajes unos 30 años más jóvenes, entonces vamos a tener toda esta tecnología de rejuvenecimiento digital y por eso es que ha subido tanto y es una tecnología de la cual hemos estado hablando sobre todo con la nueva película de Ang Lee y Will Smith, Proyecto Géminis, de la cual están diciendo que tienen una tecnología revolucionaria, que están haciendo cosas que nunca antes se han hecho en pantalla y es como, ese tipo de declaraciones les puede salir y probablemente les va a salir el tiro por la culata teniendo en cuenta películas como esta y teniendo en cuenta otro montón de películas que hemos visto antes de ella. Entonces, antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y por favor compartanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada y veamos que nos ofrece este teaser del irlandés. ¡Gracias! 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 Pero entonces me gustó un montón que aquí la película nos deja ver los dos espacios temporales bastante claramente. Nos deja ver a los dos personajes claramente. O sea, al personaje viejo y al personaje más joven. Entonces tenemos aquí a Joe Pesci y al final aparece rejuvenecido. Entonces uno puede notar realmente la diferencia. Pues igual tampoco es que los vuelvan, como están tratando de hacer con Gemini Manu, una versión en sus veintes de estos personajes ni nada por el estilo. Pero se nota mucho la diferencia entre los dos momentos temporales. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tres personas. Sí, sí, sí. Entonces también tenemos a De Niro. Tenemos a De Niro como el personaje principal. Pues la película se llama como el personaje que él interpreta, el irlandés. Entonces vamos a tener esto. Y además que, sobre todo según la descripción oficial de Netflix de la película, vamos a ver más que todo el personaje adulto. Y creería yo que... Bueno, no sé si más que todo, pero lo importante va a ser el personaje más adulto, el personaje más viejo, que va a estar reflexionando sobre cuáles fueron los golpes más fuertes en su carrera con la mafia. ¡Se ve increíble! Entonces tenemos también cosas con su familia. Tenemos a su hija joven. Más adelante va a estar interpretada por Anna Paquin. Voy a trabajar. Bueno, ya sabes que hay una situación que está pasando ahora, Frank. El gran negocio y el gobierno están tratando de apreciar. Podrías demostrar una falla para mostrar apreciación. Entonces los tenemos aquí. Y bueno, no voy a contar más. Todo esto es historia. Todo esto pueden encontrarlo. Pueden buscarlo. No voy a contarles más. Pero digamos que es lógico que nos estén mostrando estas dos etapas. cosas que no saben lo que sé. No puedes perder la gran foto. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Vamos a ver diferente. Vamos a ver un espacio temporal. Yo creo que tal vez veremos algo. Si quieren mostrarnos algo significativo de antes de la guerra de Frank Sheeran. Creo que nos lo van a mostrar. Pero creo yo que la Segunda Guerra Mundial va a ser como nuestro punto de partida realmente. Y vamos a tener una temporalidad como desde el 45 hasta no creo que lleguemos a los 80. Yo creo que vamos a estar a mitades de los 70. Este espacio como de unos 30 años más o menos. En donde aquí estamos viendo a un Robert De Niro no tan, 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 tan joven como debería estar en el 45. Porque Sheeran nació en 1920. Si no estoy mal, en el 45 cuando salió del ejército tendría 25 años. Entonces creo que aquí nos están mostrando ciertas cosas de cuándo va a empezar como realmente lo importante. Pero creo que antes de eso en la introducción vamos a ver algo. Vamos a ver esos personajes o por lo menos a Robert De Niro y a Pesci. Los vamos a ver mucho más jóvenes. A De Niro lo vamos a ver en sus 20. Tal vez vamos a ver cómo adquirió las habilidades que después lo hicieron el irlandés en la Segunda Guerra Mundial. Mientras estaba en Italia. Y a partir de ahí vamos a ir avanzando. Pero creo que el fuerte de la película también para que no tengan que hacer tanto, tanto, tanto trabajo con respecto a los efectos visuales. Y tener a personajes tan jóvenes en pantalla creo que va a ser después. Entonces vamos a ir viendo. Igual es una película que me parece que se ve súper, súper, súper interesante. Independiente de cuánto tiempo esté pasando, de cuánto sean las cosas que nos van a mostrar. Creo que estamos frente a una película que nos va a contar cosas y nos va a contar una historia muy interesante. Es que se ve muy bien. Y no tengo claras cuáles son las temporalidades. Pero pues obviamente esto no es un De Niro tan joven o no es un Frank Sheeran tan joven. Realmente no está en sus 20. Es un hombre que de pronto ya está acercándose a sus 40 más o menos de pronto. Sí, sí, podríamos pensar en algo así. O 50, no sé, no sé, no sé. Pero estoy convencido de que vamos a verlos más jóvenes. Creo que esto va a ser como el fuerte de la película esta y la temporalidad en donde ellos ya están mayores. Va a ser como el gran fuerte o las dos temporalidades principales que vamos a ver en la película. Pero teniendo en cuenta la descripción de Netflix en donde nos dicen que el personaje mayor va a estar pensando como en los momentos más importantes de su carrera con la mafia y en sus golpes más importantes. Creo que vamos a ver todo esto desde el 45, que es cuando él se involucra con ellos después de volver de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que se ve, los efectos se ven increíbles. Se ve muy bien. Esta película de verdad me llama mucho, 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 oh, perdón. Me llama mucho la atención. Quiero verla un montón. Espero poder verla en una sala de cine. No tener que verla en mi computador o en un televisor porque no importa cuán grande es o cuál definición sea la de sus televisores. Nunca se va a comparar con ver una película en el cine y esta es una película de Martin Scorsese. Esta es una película que uno piensa en Martin Scorsese, piensa en este tipo de temáticas, pero digamos que es extraño y es diferente pensar que le dicen a uno que una película de Martin Scorsese además tiene efectos visuales de última tecnología y que están a la vanguardia y que vamos a ver todo este tipo de cosas que vamos a ver en esta película. Entonces creo que vale la pena por el presupuesto, por el trabajo detrás de todo esto, por todo verla en un cine. Entonces, y además creería yo que esta película tiene el estatus suficiente como para que Netflix pueda tomar ese riesgo de lanzarla en ciencia además de en la plataforma y creo que les funciona teniendo en cuenta todas las cosas que han sucedido, por ejemplo, en Cannes o que han sucedido en otros festivales en donde están poniendo estas reglas. Como de no, una película tiene que ser lanzada en teatros antes para ponerles todas estas trabas a todas estas plataformas de streaming que están generando producciones. Algunas veces, no todas las de Netflix, pero hay unas contadas que son unas producciones que valen mucho la pena, producciones de alto rango y que están, pueden ser perfectamente nominadas a este tipo de premios que son los más importantes de la industria, pero que tenemos que hay muchas personas y muchos involucrados que están muy chapados a la antigua o que tienen miedo a este nuevo tipo de cosas, al nuevo estatus que están proponiendo estas plataformas. Entonces, están tratando de ponerles todos los obstáculos posibles, pero yo esperaría poder ver esta película en cines y esperaría, sí, sí, eso es lo que espero realmente. Estoy súper interesado, ya me tienen adentro, ya de por sí saber quiénes eran los involucrados con esta película, ya yo quería verla, pero después de ver este teaser creo que estoy mucho más convencido. Entonces, no tengo nada más que decir al respecto por el momento. Les pido que bajen los comentarios y den todas sus opiniones, qué les pareció este teaser, qué les parece la tecnología, qué les parecen las tomas de ellos más jóvenes, qué les parece la historia, etcétera, 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 etcétera. Por favor, déjenlo abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar, suscríbanse al canal, son nuevos y si ya están suscritos. Denle click a la campanita para activar las notificaciones, así se van a enterrar de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabamos Nada de Videos Nuevos, Directos de Surpresa, Directos Programados, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.comslides, no sabamos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en Instagram, no sabamos nada de, en ver o me encuentro como no sabamos nada de, en di like también, recuerden unirse al Discord de comunidad NSND. Todos los links se los van a encontrar abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.